Ventana abierta, todavía más abierta a la ecología, al medio ambiente, a la naturaleza y sencillamente a la vida. Por eso, hoy, en este siglo XXI, si algo tenemos que integrar en nuestras vidas colectivas e individuales, es el elemento ecológico, la conciencia de la naturaleza, la conciencia del medio ambiente, en la educación de nuestros hijos y en la transmisión entre generaciones. Medio ambiente, ecología, cambio climático, naturaleza y respeto del planeta, tienen que manejarse, óigame bien, como se manejó en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, las clases de moraleja y de ética. ¿Por qué? Porque es una materia, la ecología y el medio ambiente, donde es el respeto a la vida. Y educando hacia el respeto a la vida, sea orgánica, botánica, natural y humana, vamos a manejar en la educación de cada ciudadano del futuro y del siglo XXI, el derecho de vivir en paz. En paz con la flora, en paz con la fauna y en paz con los elementos. Hoy día vemos muchos levantamientos de conciencia. Y la jovencita Freda, que tuvo un espacio mediático extraordinario como vector de estas generaciones del futuro, tiene que ser para todos los padres, para todos los jóvenes, para todos los adolescentes, un símbolo activo y comprometido para respetar nuestro planeta. Tú puedes, yo puedo y todos podemos, ya lo sabemos, con gestos individuales y con gestos colectivos. Por ejemplo, muchos no creen ni piensan que ese abuso del ruido, esa manera frenética y yo diría casi esquizofrénica de escuchar música, lo que hace es un desreglamiento total del sistema neurológico de los seres humanos. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que la música se ha creado para que exista en nosotros una dinámica de felicidad y de bienestar. La música no puede ser un detonador que pueda poner en desequilibrio todo nuestro sistema neurológico. Este es un ejemplo en el que poco pensamos, pero nuestros hijos, muchos hijos, están perdiendo la belleza de escuchar y pensar a la vez y de soñar, que eso es lo que te da la música, pensar, soñar, imaginar. La música tiene que ser un detonador de sensibilidad, sensualidad, inteligencia y bienestar. No puede ser un elemento atropellante. Pero también quiero decir que con el respeto a la ecología, con el respeto a la vida, tú le das el respeto al ser humano. ¿De qué manera? Un niño, una niña que aprende desde chiquito, ¿verdad? Es decir, que el agua hay que medirla. Por ejemplo, que la calle tienes que contribuir a que esté limpia. Estás construyendo en ese individuo chiquito, niña o niño, un ciudadano integrado para los desafíos de mañana. Es decir, ecología, medio ambiente, naturaleza y respeto y conciencia del cambio climático son valores fundamentales de una nueva ciudadanía. ¡Gracias! Gracias por ver el video.